Bienvenidos a nombre de la coalición de 40 historias a presentar a nuestros sacerdotes, a presidente municipal, a síndica y a la primera de los dos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Digo, ya, y le damos el lucho. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Recibimos en nombre de la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral. Recibimos la documentación del registro ayuntamiento síndico y su carilla de regidores, la cual será revisada minuciosamente y el día 20 de abril daremos normalmente la declaratoria definitiva de candidaturas. Entonces, bienvenidos. Esta es su casa. Buenas tardes. Mucho adecuado.